Y haces por siempre la que en mí Yo sé que tú haces mil desfeliz Tratando de aparentar con los demás Y sus espalas siempre se empuñan a ganar Y sigues haciendo amigos a costa de los demás Los que nos creen son las que abran nuestras espalas Eres un hábito de puta por faltar a la verdad Y traicionar a los que tanto te quisieron ayudar Te voy a chistar en el cuantos de que vaya a acabar Con nosotros no se puede romper sin ninguna rama Eres un niño tan guía, ponte bajo coeficiente en el hecho Tú vas a ir muy cerca del sol y ahora te vas a quemar Y sigues haciendo amigos a costa de los demás Los que nos creen son las que abran nuestras espalas Eres un hábito de puta por faltar a la verdad Y traicionar a los que tanto te quisieron ayudar Y Después de tantos años sigo enterándome De todo lo que has hablado quisiera ver, quisiera ver si no puedes nacer frente a mi Tu maldito no tienes orgullo, ¡mejor fete de aquí! Y sigues saciando amigos, a costa de los demás Y los piedos presionadas afiando en nuestras espaldas Eres un ánimo de puta, por faltar a la verdad Y traicionar a los que tanto te quisieron ayudar